televidentes del canal jm televisión nos encontramos en la plaza alfonso lópez la capital del cesar con luis antonio maestre el vigía ambiental lucho hemos hecho una cita con usted por lo que se está viviendo hoy en valledupar vemos como la reserva forestal va a ser devastada en su totalidad porque allí se piensa ya construir de hecho la administración municipal ha hecho caso mis corposesar también sacó su casa entonces frente a esto que vamos a hacer si juan alberto gracias a otra m por ser la voz de los que no tienen voz estamos mostrando nuestra indignación por la medida que está tomando el alcalde que es el artífice de la exclusión de 11.000 metros cuadrados de esta importante reserva ecológica como lo es del ser hurtado desde 1996 con la complicidad de corposesar como lo has dicho que se podrá hacer contra el curador que es el que va a otorgar esa licencia bueno finalmente yo creo que el curador es el que menos tiene implicación en este en este daño ambiental primeramente quiero que vallupar sepa que el autor intelectual de esta masacre ambiental de este cocidio es el alcalde que viene fraguando esto desde que era concejal desde el 2011 viene fraguando esta sustracción de 11.000 metros cuadrados de la reserva forestal que si hay un culpable es el alcalde actual de vallupar con la complicidad de corposesar el entonces director calés villalobos son dos personas responsables de este desastre ambiental en nuestras reservas ecológicas que se suma que se suma al maltrato del río guatapurí que viene padeciendo nuestro emblemático río guatapurí lucho si no hacemos un paréntesis para cerrar esto lastimosamente veremos en poco tiempo poblado el margen del río porque también estarán construyendo alrededor del mismo que piensa de eso sí sí el plan de ordenamiento territorial está vencido y los ambientalistas ya tenemos la lupa puesta sobre las intervenciones que las áreas el cambio de uso de suelo que pretende hacer la administración no lo vamos a permitir en el plan de ordenamiento territorial ya estamos maduros ya la sociedad civil está alzando la voz y se está empoderando de sus derechos constitucionales para impedir que reservas ecológicas y ecosistemas estratégicos como el río guatapurí sigan siendo devastados eso es lo que registramos de viva voz de luis antonio maestri el vigía ambiental el defensor la persona que siempre ha estado ahí como decía diomedes días ahí preocupado tras luchado siempre buscando levantar la voz con el único ánimo de que se hagan las cosas en la justicia que se tienen que hacer que se respete la reserva forestal que se le dé el verdadero sentido de pertenencia a esta zona que es un pulmón del municipio vallupar y de toda esta zona hoy desafortunadamente por parte de la administración se hace caso omiso por procesar también saca su casa y estamos viendo las consecuencias nefastas a futuros años que le vamos a dejar de legado a nuestros seres queridos es un gran interrogante para noticias jm juan alberto españa